¿Cómo anda? Muy bien, muy contenta, emocionada. ¿Muchos años? Se te notan los ojitos brillosos. ¿Cómo muchos años? ¿Fue ayer? 50. ¿Por eso? ¿Fue ayer? Abrí bien los ojos. ¿Ustedes no dicen creerle los ojazos que tiene esta mujer, por favor? Gracias. Bueno, contame, quiero saber cómo viviste vos en ese momento, la experiencia, como primera reina. Y a la vez, ¿qué estás sintiendo ahora? Son cosas muy distintas. Yo tenía 16 años, uno lo ve desde otro lugar, desde otro mundo. No tengo muchos recuerdos, pero lo hiciste. Es muy distinto. Fue hermoso, esa noche fue hermoso. Era Station Santa Teresita la lección. Y, bueno, me tocó ser, porque era de otra manera, se venía formando por mes una princesa, y se juntaban al final todas las princesas, y se elegía la reina. En 1983. Exacto. Vuelta de la democracia. Y la reina en aquel momento, y le damos la bienvenida con este fuerte aplauso, a Cintia Erdosia. Fuerte el aplauso para recibir a Cintia. Divina esa. Una mujer bellísima. Fuerte el aplauso para Cintia. Fuerte el aplauso para recibir a Cintia. Gracias por ver el video. Nuevamente en un escenario. Ayer fue muy emocionante que la gente te alague. Son cosas que uno ya no pensaba. Agradecerles a ustedes tenernos en cuenta para estos 50 años de San Clemente y felicidades para todos en este festejo tan hermoso que han organizado. Muchas felicitaciones a los organizadores y bueno, gracias por todo. Renovado esplendor esta noche hay en ti. ¡Qué bonita que están! ¡Qué bien lucen así! Con el blanco marfín del vestido de azul. Maquilladas muy bien y su tapado azul. Y los hombres envidia suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!